¿Qué es el mal de montaña crónico? Hoy hablaremos del mal de montaña crónico, con datos obtenidos del Dr. Soria, investigador del Instituto Boliviano de Biología de Altura. En primer lugar, es importante mencionar la clasificación de la altura, según el Dr. Herb Holtman, que la divide en cuatro tipos, que son Altura intermedia, desde los 1.500 metros hasta los 2.440 metros sobre el nivel del mar. Altura grande o altura alta, desde los 2.440 metros hasta los 4.270 metros sobre el nivel del mar. Altura muy alta, desde los 4.270 metros hasta los 5.490 metros sobre el nivel del mar. Y por último, la altura extrema, que va desde los 5.490 metros hasta los 8.848 metros sobre el nivel del mar. Ahora podemos definir al mal de montaña crónico como un síndrome clínico caracterizado por la presencia de Eritrocitosis excesiva. Con un valor de hemoglobina en mujeres por encima de 19 gramos por decilitro y un valor en hombres por encima de 21 gramos por decilitro. Por lo tanto, existe un aumento marcado del número de glóbulos rojos. Este síndrome también presentará hipoxemia severa, hipertensión pulmonar moderada o severa, aunque no en todos los casos. Y la desaparición de la sintomatología al ocurrir el descenso a un grado menor de altura. Factores predisponentes Existen factores que predisponen a la aparición de esta enfermedad y se encuentran relacionados por la hipoxemia. En primer lugar tenemos la edad del paciente, ya que a mayor edad existe una disminución de la presión arterial de oxígeno, de la saturación de oxígeno en sangre y además una disminución de la función ventilatoria. También encontramos la falta de aclimatación, así como la pérdida de la aclimatación previamente conseguida por parte del paciente. y la desaturación de oxígeno que se produce durante el sueño. SÍNTOMAS Son característicos la presencia de cefalea, mareos, trastornos del sueño, tisnea, fatiga y cianosis localizada. Entre otros síntomas también se presentan parestesias, dilatación de venas, dolor muscular y articular, pérdida de apetito, falta de concentración mental y alteraciones de la memoria. SIGNOS Entre estos podemos evidenciar la presencia de hipoxemia severa, con disminución de la saturación de oxígeno, de la presión arterial de oxígeno, de la presión arterial de oxígeno y de la oferta tisular de oxígeno. SIGNOS También se presenta ERECTROCITOSIS EXCESIVA con un valor de hemoglobina en mujeres por encima de 19 gramos por decilitro y un valor en hombres por encima de 21 gramos por decilitro. Y por último puede presentarse hipertensión pulmonar de altura e insuficiencia cardíaca. Aunque estos dos últimos no se presentan de forma obligatoria. TRATAMIENTO Lo primordial es el descenso del paciente. Ya que a nivel del mar desaparecen todos los signos y síntomas. El descenso a nivel del mar es la medida más efectiva de prevención y tratamiento. Además de coadyuvar con la oxigenoterapia y el entrenamiento respiratorio. Que esto mejora la oxigenación de la sangre y reduce la concentración de eritropoyetina. También existen medidas farmacológicas importantes que pueden utilizarse. Entre estas tenemos el uso de la medroxiprogesterona. 20 a 60 miligramos por día durante 10 semanas. Esto aumenta la ventilación y normaliza las presiones alveolares y arteriales de oxígeno con una disminución paralela del hematocrito. Y el uso de la acetazolamida. 250 miligramos por día durante 3 semanas. Aumenta la ventilación durante el sueño y mejora notablemente las presiones alveolares de dióxido de carbono con una disminución paralela del hematocrito y protege de la alcalosis respiratoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!